Producto del paro de gendarmería, Carabineros está realizando la función de custodia de los detenidos en el Tribunal de Angol. Así lo dio a conocer el mayor de Carabineros, Juan González. El Carabineros de Chile nunca ha sido un inconveniente colaborar con otras instituciones. No obstante ello, el Carabineros de Chile ha desplegado la función netamente preventiva para cubrir otras funciones, con Carabineros que cumplen función administrativa, cubriendo obviamente los servicios que son en el Tribunal específicamente, y que los cumple la unidad USEP. No obstante ello, lo que yo he tenido en las conversaciones con los jefes de ambas unidades, tanto la unidad penal como la de la USEP, no han tenido mayor inconveniente problema. No obstante ello, Carabineros de Chile va a seguir trabajando, colaborando con la comunidad y con todas las autoridades que necesiten prestar el auxilio a la fuerza pública. Carabineros está haciendo el traslado y el cuidado, digamos, de los tribunales. En estos momentos, Carabineros de Chile procede a la detención de las personas, las mantienen en custodia para posteriormente, el día siguiente, en el transcurso del día, presentarle a la audiencia de control de detención, que en este caso es el Tribunal de Garantía, donde ahora también lo está recibiendo y lo está pasando a la sala, obviamente, para ser atendido en este caso por el juez de garantía. ¿En el caso de una prisión preventiva mayor? Nosotros tenemos la misión ya encomendada y las misiones dadas, en el sentido de que si queda una persona en prisión preventiva, se van a tener en nuestro cuartel. ¿Esa facultad la otorga el juzgado, el magistrado? Nosotros tenemos la facultad totalmente amplia, porque nosotros somos los custodios también de la prevención, respecto a hasta que se siente inconveniente que se mantiene. De acuerdo al vocero de Gendarmería a nivel nacional, uno de los efectos inmediatos de este paro, inactividad de los funcionarios de Gendarmería en los distintos centros de justicia a nivel nacional.